Hay un día que sonríe guardado en la quebrada Donde el ayer volvió para quedarse y está ardiendo el rescoldo de mi sangre Y está ardiendo el rescoldo de mi sangre Lo que pasa, todo pasa preparando ese día Los caminos no llevan donde dicen, todos llevan al día que sonríe Todos llevan al día que sonríe Si la vida se acuerda de mi vida me desata las alas y me ayuda a volar Llegaré en ese día hasta tu día A festejar la ausencia de tu ausencia A olvidar tu costumbre de olvidar Aunque nada sea cierto y ese día no exista O la puerta del día esté cerrada Y no sea mi mano quien la abra Y no sea mi mano quien la abra Mientras haya un día para mí en alguna parte Yo seguiré colluyo ilusionado Madurando ese día con mi canto Madurando ese día con mi canto Si la vida se acuerda de mi vida me desata las alas y me ayuda a volar Llegaré en ese día hasta tu día A festejar la ausencia de tu ausencia A olvidar tu costumbre de olvidar Más información en la vida 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 Más información en la vida